En el caso por asociación ilícita que se sigue en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass y de otros procesados, hoy se realizaron diligencias. La fiscal Diana Salazar acudió a las oficinas de Odebrecht en Quito y a la suite de un hotel donde se habrían hecho los pagos ilícitos. También informó por qué llamó al vicepresidente para que rinda su versión. Nos informa Jacqueline Rodas. A las 10 de la mañana empezó la diligencia con presencia de la policía, abogados de los procesados y la fiscal Diana Salazar. Primero ingresaron a la suite 156 de un hotel de Quito. Al frente está el edificio donde funcionan las oficinas de Odebrecht. Ahí también se hizo la inspección. Bueno, se tenía previsto practicar el reconocimiento del lugar de los hechos, esto es en las oficinas e instalaciones en donde funciona la compañía Odebrecht. Asimismo a la suite 156 en donde era ocupada por funcionarios y se tiene información de que ahí se realizaban los pagos en efectivo. La fiscal se refirió a los motivos por los que notificó al vicepresidente Jorge Glass para que acuda a rendir su versión en el caso el próximo miércoles 9 de agosto a las 10 de la mañana. Nosotros estamos solicitando las versiones de todas las personas que están siendo mencionadas en el proceso investigativo. No solamente se ha llamado al señor vicepresidente sino a otros funcionarios que a decir de los procesados y de otras personas que estaban involucradas alrededor de la suscripción de contratos tenían conocimiento sobre el proceso de contratación. Como ya informó Televistazo, en el expediente fiscal Constant Chatz entregados por los delatores de Odebrecht, en las conversaciones que habrían mantenido con Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, se menciona una reunión y las iniciales JG. En la madrugada hubo otra diligencia en el caso Odebrecht. Se dio un operativo para investigar a un perito por fraude procesal. El funcionario habría presentado un informe con inconsistencias que podrían inducir a error. Diana Salazar aclaró que ese operativo no tiene que ver con el caso que ella lleva por asociación ilícita, sino por otro que está en manos del fiscal general del estado, Carlos Baca Mancheno.